En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa a dicho Jehová de los ejércitos Transmitido todos los domingos a las 21 horas Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover Hermanos, que el Señor les bendiga Este es su hermano Jason Grover desde Puerto Rico Rogándole a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes Que bendiga mi vida, a su familia, a nuestra familia Y desde ahora pidiéndole a Dios que su nombre sea exaltado Su nombre sea glorificado sobre todas las cosas Que Él sea hablando a nuestras vidas Sea grabando su palabra en nuestros corazones Este mensaje de hoy Perseguidos pero no angustiados Esto es un mensaje que ya yo llevo en mi corazón tanto tiempo Meditando sobre Él, ansioso Por escucharlo, por predicarlo Por exhortarlo Presentándoselo a Dios en oración A ver cómo Dios me muestra La manera correcta de llevárselo al pueblo de Dios Y a la misma vez a aquellos que no han conocido A nuestro Salvador, al Redentor De nuestras vidas Y que puede ser el Salvador y Redentor de tu vida también Cristo Jesús Vamos a comenzar con una oración Pidiéndole a Dios que sea bendiciendo su palabra Que sea dando gracias a mis labios Que sea perdonando nuestros pecados Para que podamos venir limpios ante su presencia Amantísimo Dios y Padre Celestial Estamos ante su presencia mi Señor amado Dándole gracias mi Dios Porque en un momento dado mi Dios amado En su corazón usted le plació mi Dios Que todos nosotros estuviésemos juntos Esta noche mi Señor Escuchando su palabra Y yo mismo también escuchando su palabra mi Dios Viendo cómo usted exhorta a su pueblo Cómo usted nos llama al arrepentimiento mi Señor amado Sabiendo y reconociendo mi Dios amado La necesidad que teníamos de usted De dar su vida por nosotros Para que tuviésemos perdón de pecado Y vida eterna mi Señor Oh te damos gracias y te exaltamos Sobre todas las cosas mi Señor Pidiéndote mi Dios que nos dé la fortaleza La llenura del Espíritu Santo Mi Dios Que tanto necesitamos mi Dios amado Para vivir vidas dignas Dignas de ser llamados hijos suyos Pero no por méritos nuestros mi Dios Sino por los méritos de Cristo Jesús Mi Señor Pero queremos brillar para usted mi Dios En medio de esta generación De este mundo mi Dios Que cada día No hace más que darle la espalda La espalda A usted Y a todos sus principios bíblicos Mi Señor amado Y todo aquello que usted ha creado Mi Señor amado Menospreciándole mi Dios Y menospreciando su palabra Padre Santo Yo le pido perdón por nuestros pecados Le pido perdón por mis pecados Mi Dios Por todo aquello que hicimos Que no debimos de haber hecho Y lo que pudimos haber hecho Que no hicimos Malos pensamientos Pensamientos impuros Pensamientos impíos De incredulidad De duda Juzgando al prójimo Mi Señor amado Quitando nuestra mirada De usted mi Dios Cuando somos llamados Mi Dios A poner nuestra mirada En usted en todo momento Sabiendo que usted Rey de reyes Y Señor de señores Mi Dios Y que todos nuestros tiempos Están en sus manos Mire la palabra Que va a ser leída Mi Señor Yo le pido Mi Dios amado Que añada bendición A ella Mi Señor Sabemos que ella De por sí Ya es bendecida Es bendecida Mi Señor Abra nuestro entendimiento Mi Señor Abra nuestro entendimiento Para que podamos Entender su palabra Digerirla Mi Señor amado Y que podamos llegar Mi Dios A donde usted quiere Que lleguemos Con esta exhortación Mi Dios Que no sea una exhortación Más que no sea una predica Más Que nuestros corazones Se han tornado Hacia usted Totalmente Hacia usted Mi Dios Porque verdaderamente Usted se dio Completamente Por nuestros pecados Mi Dios amado Usted entregó su vida Por nosotros La muestra De amor Más grande Que ha habido Y que habrá jamás Mi Señor Todo esto Se lo pedimos En el nombre De su hijo amado Jesús De Nazaret Amén Mi Señor amado Y amén Vamos a tener Tres lecturas Bíblicas Cortas Para comenzar Quiero que meditemos En ellas No las tienen que buscar Antes que nada Quiero dar lectura Bíblica Un versículo Para reafianzar El perdón De nuestros pecados Lucas 6 37 No juzguen Y no se les juzgará No condenen Y no se les condenará Perdonen Y se les perdonará Aprendamos Aprendamos a perdonar De la misma manera Que Cristo nos perdonó Asimismo Perdonemos nosotros A los que nos han ofendido Los que nos persiguen Y nos calumnian Cada día De nuestras vidas Mostrando el amor De Cristo A través de nosotros Y si Dios No está en nosotros Si Cristo No está en nosotros Si su Santo Espíritu No mora en nosotros No podemos hacerlo Desmayaremos En el camino Dice Lucas 14 Del 25 Al 28 Grandes multitudes Iban con él Y volviéndose Les dijo Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún Su propia vida No puede ser Mi discípulo Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede ser Mi discípulo Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla? Quiero Hacer un énfasis Aquí sin abundar Porque tenemos Un tema En el que vamos Queremos llegar Que es mi ruego Que lleguemos a él Aquí Dios Aquí Dios No nos está pidiendo Que aborrezcamos A nuestra familia Dios lo que nos está Haciendo Es un llamado A que lo pongamos A él En primer lugar En nuestra vida Y que nadie Ni nada Tome el lugar Que solamente Le corresponde A Cristo Jesús Y otra cosa ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla? Porque Hemos escuchado Muchos llamados Y hemos escuchado Muchos llamados A convertirnos A Cristo A convertirnos Al Evangelio A arrepentirnos De nuestros pecados Pero yo digo Hemos sido llamados A considerar Lo que cuesta O lo que nos costaría Ser discípulos De Cristo Recordemos Mis hermanos Que un discípulo Es aquel Que atiende A su maestro Procurando Ser semejante A su maestro Lucas 9.23 Y decía A todos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su crucería Cada día Y sígame Tomemos Nuestra cruz Cada día Y sígame Verdaderamente Estamos tomando Nuestra cruz Cada día Y siguiéndole Y mi hermano Les advierto Desde ahora No es una advertencia Si escuchan Que me repito Un versículo Una frase Un pensamiento Es porque Quiero que quede Grabado En nuestros corazones En los suyos Y en el mío También Mateos Hechos 9 Del 13 Al 16 Hechos 9 Del 13 Al 16 Y esto es Aquí Antes de esto Saulo de Tarso Que luego fue El apóstol Pablo Vino a ser Apóstol De nuestro Señor Jesucristo Andaba persiguiendo A la iglesia Con todas sus fuerzas Con todo Ímpetu Creyendo Que le hacía Un servicio Un favor a Dios Persiguiendo A los cristianos Y ya Cristo mismo Se le había aparecido En el camino Con un destello De luz Lo dejó ciego Los que lo acompañaban Lo entraron En la ciudad Él no comió Por tres días Y él oraba Ya él no estaba Haciendo repeticiones Judáicas Oraciones farisaicas No Él estaba Sinceramente Orando Porque en un momento Dado En esa breve Conversación Que él tuvo Con nuestro Señor Jesucristo Él le dijo ¿Qué quieres Que hagas Señor? Y más adelante En ese mismo Capítulo 9 Dios le habla A Ananías Entonces Ananías Respondió Señor El Señor Se le apareció A Ananías En sueño Respondió Señor He oído De muchos Acerca de este hombre Cuántos males Ha hecho A tus santos En Jerusalén Y aún aquí Tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender A todos Los que invocan En tu nombre El Señor Le dijo El Señor Le dijo A Ananías Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Para que yo Le muestre Cuánto le es Necesario Padecer Por su nombre Porque yo Le mostraré Cuánto le es Necesario Padecer Por mi nombre Aquí no se refiere A que el apóstol Pablo Saulo de Tarso Se iba a ganar Su salvación Predicando A Cristo Sino que Como resultado De su conversión A Cristo Su arrepentimiento Y ya que Le ha sido Dado un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo Sellado con el Espíritu Santo Dentro de él Él iba a ser El apóstol Que más difundió El evangelio Por toda Asia Y por todo el territorio Hasta donde llegó Que hasta se propuso Llegar a España No creo que haya Llegado a España Porque en el camino A España Fue arrestado En Roma Pero él no estaba Ganándose su salvación No Cristo solamente Le iba a mostrar Cuánto le era necesario Padecer Por su nombre Y yo quiero Que nosotros Entendamos hoy Que nosotros También Nos es necesario Padecer Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Vamos a dar Continuación A esto Pero Vamos a pasar A una alabanza Un pequeño testimonio Yo sé que Los compañeros De la emisora Los colaboradores Los que oran Por las peticiones De cada uno De ustedes Que las pueden ir Dejando aquí Desde ya Si están en YouTube En Facebook En Canal Palabra Viva Vayan dejando Sus peticiones Denle like Suscríbanse Compártanlo Porque cada vez Que usted comparte Mi hermano Usted no sabe En la providencia De Dios Quien puede escuchar Palabra de Dios En el En el momento Oportuno Y venga El conocimiento De Cristo Jesús Y sea uno Dos Tres más Añadido Al número De los escogidos Esto es un testimonio Una alabanza Ella misma Se va a presentar Con acciones De gracia Y comenzaremos Buenas noches A todos mis hermanos A todos los que Están escuchando En esta hora El programa Y quiero presentarme Yo soy La cristiana Hermana suya De aquí de Cuba Que tuvo el accidente Y que El accidente Con un motor O sea En un motor Me caí Y estuve Malita Inconsciente Varios días Sangrado el oído La nariz Y fractura en la cabeza Bueno Pues yo quería Darles gracias Gracias a todos Los que Alzaron una oración A nuestro Dios Por mí Y bueno Gracias a Dios Por su misericordia Por su bondad Bueno estoy aquí Y muy agradecida Y agradecida Por todas Por todos ustedes Por todas las oraciones Y quería alabarle En esta hora Yo no soy cantante Pero sí Pero sí es una Es un himno A nuestro Dios Un poquito Pero A Dios Todo a Dios A Dios sea la gloria Como agradecer Todas las cosas Que has hecho Mi gratitud Lo que soy Y lo que anheló Y lo que anheló ser Lo debo todo a ti A Dios A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que a Dios sea la gloria Por lo que hizo Por mí Gloria a Dios Para siempre Eternamente Gracias Señor Gracias a nuestra hermana El Cita Por dar testimonio Acciones de gracia De que Cristo Sigue siendo el mismo Ayer Hoy Siempre Y el sigue sanando Y el sigue obrando Y el sigue siendo el mismo El mismo Dios Que escucha nuestras oraciones Alabado y glorificado Sea su nombre Mis hermanos Se había mencionado En programas anteriores Varios de los colaboradores Lo habían mencionado Nosotros estuvimos dos días Habíamos escogido Dos fines de semana atrás Viernes y sábado Para hacer como una cadena de oración Por la emisora Por el alcance de la misma Por cada uno de nosotros Presentándonos ante Dios Para que Dios nos dé sabiduría Espíritu de escudriñar La palabra De buscar su rostro en oración Para hacer un trabajo digno De nuestro Señor Y orando por todos ustedes Por la audiencia Que nos escucha Para que Dios sea hablando Y fuese hablando y fuese hablando Y fuese hablando a su vida Que Dios fuese abriendo sus corazones Su entendimiento Mis amados hermanos Y tan pronto pasaron estos dos días Los conflictos comenzaron Programas que no podían ser subidos Por programas técnicos Enfermedades Enfermedades Exceso de trabajo Que es mi ejemplo propio Lo comenté al grupo De Canal Palabra Viva Por el grupo de Whatsapp Y el hermano Roberto Nos recordó a todos Este versículo bíblico En Éxodo 5 Del 7 al 8 Luego que Moisés fuese Por primera vez Ante Faraón A pedir Que dejase ir al pueblo de Dios A celebrarle fiesta al desierto Esto es En el versículo 1 Faraón responde Fíjense Moisés fue a pedirle A Faraón Que dejara al pueblo Ir a adorar a su Dios Al desierto Faraón responde ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel Yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel Oh pero Él lo iba a conocer ¿Y de qué manera Iba Faraón a conocer a Jehová? Lo que el hombre sembrare Escuchen esto Lo que el hombre sembrare Eso cosechará Gálatas 6-7 Igual principio Para las naciones Si no Léanse la historia De todo el pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Para que vean Que si lo que ellos sembraron No cosecharon Y si las naciones Con las cuales ellos Vinieron en contacto Eso se cumplía A nivel de nación De aquí en adelante De éxodo 5-7 al 8 De aquí en adelante Dijo Faraón No daréis paja Al pueblo Para hacer ladrillos Porque tenían al pueblo De Israel esclavizado Como hasta ahora Vayan ellos Y recojan por sí mismos La paja Y les impondréis La misma tarea De ladrillo Que hacían antes Y no le disminuiréis Nada Porque están ociosos Por eso levantan La voz Diciendo Vamos y ofrezcamos Sacrificios A nuestro Dios Un corazón Totalmente endurecido Haciéndole la guerra Al pueblo de Dios Y él arrogantemente Reclamando Que quien es Jehová Que él no conoce A Jehová Dios había comenzado Una obra Y el pueblo El pueblo de Israel No lo podía ver Así que Que hicieron ellos Ellos se quejaron Contra Moisés Y contra Aarón Eso lo podemos ver En los versículos 20 y 21 Y encontrando a Moisés Y a Aarón Que estaban a la vista De ellos Cuando salían De la presencia De Faraón Les dijeron Mire Jehová Sobre vosotros Miren como ellos Le dicen No mire Jehová Sobre nosotros No Mire Jehová Sobre Moisés Y sobre Aarón Mire Jehová Sobre vosotros Y juzgue Pues nos habéis Hecho abominables Delante de Faraón Y de sus siervos Poniéndoles la espada En la mano Para que nos maten Comenzaron a quejarse Y me pregunté Yo En ese momento Mientras yo preparaba esto Me pregunto yo A mí mismo Me lo preguntaba Y yo Me voy a quejar Porque me han redoblado La carga Porque el tiempo Es menos No Un rotundo No Esa tuvo que ser Mi contestación Hermano Porque tenemos Que levantar Nuestras rodillas Paralizadas Las tenemos Que levantar Y movernos Y yo le doy Gracias a Dios Porque eso lo hace Dios en sus hijos En el hombre Dios pone ese Sentir en uno Un rotundo No No podemos Permitir Que Dios Nos abra las puertas Para predicarle Entre las naciones Y nos quejemos Cuando en realidad Lo que debemos Es estar Más que gozoso De ser hallados Dignos De servirle Y ustedes dirán Pero Jason Está siendo orgulloso Como él va a decir Que se haya digno No Yo me hallo Indigno Pero Cristo Nos ha llamado A esto Y yo lo hago Por los méritos De Cristo Hasta que Cristo Venga O él Mande a buscar Por mi vida Lo que vean Bueno en mí No es No es Jason Es Cristo Lo que vean mal En mí Ese soy yo Lo que deben Dignos De servirle A Dios Y lo que yo les digo Pero servirle Por amor Por amor Por habernos salvado Y por haber llegado A nuestras vidas Perdidas Que necesitaban Conocer a Cristo Muchos de nosotros ¿Qué hice yo? Bueno tuve que poner La alarma En el celular Porque yo trabajo De noche Hasta la madrugada Tuve que poner La alarma Y mientras oraba Una vez Que sonó la alarma Porque mi hermano Ya habían pasado Dos días Que ya yo Debiese de haberme Comenzado a preparar Pero andaba Con una libretita Un papelito En el bolsillo Orando En todo momento Pidiéndole a Dios Que me dé sabiduría Tomando nota Confiando en Él Que Él hará la obra Que yo no puedo hacer Y yo oraba Con el café en la mano Mi hermano Con café en la mano Para despertarme Conscientemente Y mientras oraba Yo recordaba Yo recordaba Las aflicciones De Cristo En la carne Y el escarnio Desde que fue arrestado Hasta llegar A la cruz Esto sin contar El castigo Sin contarlo Porque es que No nos los podemos Imaginar El castigo Que recibió Del Padre Por cada uno De nuestros pecados Lo que lo llevó A exclamar La gran voz Diciendo Elí, Elí Lama Sabachtani Esto es Dios mío Dios mío Porque me has Desamparado Dando cumplimiento A la profecía En el Salmo 22 Versículo 1 Antes de esto Luego que Pilato Se lavó las manos Porque Pilato Se pudo ver las manos Pero se pudiese Haber lavado La conciencia Y lo entregó Al pueblo Y luego Soltado a Barrabás Un homicida Mateo 27 Del 27 Al 31 Le soltó Al pueblo Como acostumbraban Hacer antes De la Pascua Un preso Y en vez De soltarla a Jesús Soltó a Barrabás Un homicida Díganme Si verdaderamente No fue el justo Por los injustos Entonces los soldados Del gobernador Llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la compañía Y desnudándole ¿Y a quién de nosotros Nos han desnudado? Le echaron encima Un manto de escarlata Hermano Vívalo Vívalo Transportese hasta ahí Y pusieron sobre su cabeza Una corona Tejida de espinas No fue puesta Eso fue espetado En su cabeza Y una caña En su mano derecha E hincando La rodilla Burlándose E hincando La rodilla Delante de él Le escarnecían Diciendo Salve rey De los judíos Y escupiéndole ¿A quién de nosotros Nos han escupido? También la caña Y le golpeaban Mis hermanos Con un palo Le golpeaban En la cabeza Después de haberle Encarnecido Le quitaron El manto Le pusieron Sus vestidos Y le llevaron Para crucificarle Eso sin mencionarle Los latigazos Los latigazos Que recibió Que son mencionados En Juan 19 versículo 1 ¿Hemos sufrido Nosotros esto? ¿Estamos dispuestos A dar nuestras vidas Por Cristo? Miremos Como se expresó El apóstol Pablo Palabras de Dios Inspiradas por El Espíritu Santo ¿Es estas palabras Solo para Pablo? ¿O es una exhortación Para nosotros mismos? ¿Lo podemos ver? Si no lo ves aún Es mi ruego Que lo veas Que lo veamos Hechos 20 24 Sin embargo Dice el apóstol Pablo Considero Que mi vida Carece de valor Para mí mismo Su vida Carecía de valor Para él mismo Con tal De que termine Mi carrera Y lleve a cabo El servicio Que me ha encomendado El Señor Jesús Que es el Dar testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Y a eso Estamos llamados Todos nosotros A dar testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Ahora Estamos dispuestos ¿O pensamos De esa misma manera Que nuestras vidas Carecen de valor Por amor a Cristo Con tal de terminar La carrera Que Dios Ha puesto En nuestras manos Reflexionemos Es esta nuestra Carrera también Ciertamente Debiese ser Ahora Ahora Vamos a ver a Cristo Y sus propias Citas Bíblicas Porque Cristo Mismo Citó la Biblia Que tenían En ese momento La septuaginta Perseguido 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 Como ejemplo Máximo Cristo Como ejemplo Máximo De ser Perseguido Y lo que Él dijo Y él enseñó Lucas 11 48 De modo Que sois Testigos Él Hablándole Al pueblo De Israel De lo que había sucedido En siglos Anteriores Y aprobáis Las acciones De vuestros Padres Porque ellos Los mataron A los profetas Que profetizaron Sobre Cristo Y lo vamos a ver Más adelante En otro versículo Bíblico Ellos los mataron Y vosotros Edificáis Sus sepulcros Lucas 11 48 Consideremos Hebreos 11 37 Mire Me Escuchen Lo que dice Hebreos 11 37 Porque es que Yo lo leo Y yo no lo creo Yo mismo lo leo Y le tengo Que pedir a Dios Que me dé fe Para verlo Porque la palabra De Dios No miente Fueron Apedreados Fueron Apedreados Los profetas De Dios Y el verdadero Pueblo De Dios Los que no Fueron Apóstata Fueron Apedreados Aserrados Tentados Muertos A espada Anduvieron De aquí Para allá Cubiertos Con pieles De ovejas Y de cabra Disfrazados Destituidos Afligidos Maltratados La misma La misma Pregunta Cuando Elías Huía De Jezabel En primera De Reyes Capítulo 19 Que dijo Elías Vamos a Hacer una Pausa Consideremos Todo eso Hemos sido Hemos sido Apedreados Cerrados Tentados Muertos A espada No lo hemos sido Pero podrá Llegar el momento Llegará el momento Que tendremos Que escondernos Para adorar A Dios Para rendir Cultos Y cumplir Con ese mandato De congregarnos Cuando Elías Huía De Jezabel En primera De Reyes Capítulo 19 Él dice Me consume Mi amor Por ti Dice el profeta Elías Señor Dios Todopoderoso Los israelitas Han rechazado Tu pacto Este es el Antiguo pacto El pacto Dado a Abraham Han derribado Tus altares Y a tus profetas Miren Derribaron Los propios Altares De su Dios Y a tus profetas Los han matado A filo de espada Yo soy el único Que ha quedado Con vida Y ahora Quieren matarme A mí Porque Jezabel Lo estaba persiguiendo Jehová Le da instrucciones A Elías Y en el versículo 18 Le dice Y yo haré Que queden En Israel Siete mil rodillas Siete mil Cuyas rodillas No se No se doblaron Fíjense Que no se doblaron Hablando en pasado Ya estaban vivos Ya estaban ahí Ante Baal Y cuyas bocas No lo besaron Este beso Simbolizaba Lealtad A Baal O sea En otras palabras Rechazaban a Jehová Elías se creía Que estaba solo Pero él no estaba solo Nosotros Muchas veces Creemos Que estamos solos Y verdaderamente No lo estamos No lo estamos Porque hay pueblo De Dios Clamando Cuando yo oro Yo recuerdo Que le servimos A un Dios Omnipotente Omnisciente Y omnipresente Que está en todo lugar Todo lo ve Todo lo conoce Y yo oro Por todos los pastores Todos los evangelistas Todos los misioneros Del mundo Que Dios tenga Misericordia de ellos Que dé gracia A sus labios Que los ponga en gracia Donde quiera que ellos estén Que los ayude En sus debilidades Mis hermanos Porque son humanos Igual que usted y yo Y yo le doy gracias a Dios Porque yo sé que hay millones Orando por mí Por usted también Y nosotros No los conocemos Perdóneme La persecución Contra Cristo Comienza ya En Génesis 3.15 Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú la herirás En el carcañal Satanás Es nuestro enemigo Él hará Y hace Y siempre ha hecho Lo posible Para que no siga Sigamos Y prediquemos A Cristo Tú le herirás En el carcañal Se refiere A los intentos Constantes De Satanás De derrotar A Cristo Para que no llegase A la cruz del Calvario Durante su vida En la tierra Esta Esta Te herirá En la cabeza Esta herida En la cabeza Anuncia la victoria De Cristo En su resurrección Un golpe Al talón No es mortal Pero uno En la cabeza Sí Cuanto hubiese deseado Satanás Haber podido Aceptar Ese golpe Él A Cristo Jamás Jamás hubiese Pasado Imposible Ahora Como no pudo Arremete Contra quien Contra la iglesia De Dios Contra ustedes Contra mí Contra su pueblo Contra la iglesia Invisible Porque Hay muchos Simpatizantes Muchos que visitan Muchos que se congregan Pero todavía No son Pueblo de Dios Simplemente Simpatizan Con el evangelio La verdadera iglesia La que predica A Cristo La que ha puesto A Dios En primer lugar En su vida Que ha puesto Su fe Y su esperanza En Cristo Y aman Su venida Porque el que ama Al Señor Tiene que amar Que Cristo vuelva Tenemos que amar Su venida No solo Lo adorarán Por lo que El Padre Hace por ello Puede hacer por ello Sino que Le adoramos Simplemente Por quien Es Él Le adoramos Porque Él es Rey de reyes Y Señor De señores Mateo Capítulo 2 Un ángel Del Señor Le avisa José El padrastro Entre comillas El padrastro De Jesús En sueños Que tiene Al niño Que coja Al niño Que tome Al niño Y huya A Egipto Ya Jesús Está siendo Perseguido Porque Acontecerá Que Herodes Buscará Al niño Para matarlo Cuando Herodes Se vio burlado Por los magos Mandó a matar A todos los niños Menores de dos años En Belén Y todos sus alrededores Cumplimiento De lo profetizado Por Jeremías En Jeremías 31 15 Vos Fue oída En Ramá Grande Lamentación Grande Lamentación Como no va a haber Grande lamentación Si mataron A todos Los niños Menores De dos Y tres años En Belén Y todos Sus alrededores Lloro Lloro Y gemido Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque Perecieron Todo 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 por perseguir A nuestro Señor Jesucristo La vida De Jesús Fue una vida Bajo constante Persecución Él no huía Como muchos Dicen Que él huía Que se movía De aquí Para allá Porque lo perseguían No Él se movía Por toda Palestina Predicando El evangelio ¿Qué le dijo A los discípulos Cuando lo encontraron Hablando Con la mujer Samaritana Ellos le dijeron Rabí Come Porque ellos Habían ido A la ciudad Comprar comida Y Jesús Se había quedado En un pozo En Samaria Un pozo De agua Jesús Les dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me Envió Y que acabe Su obra En un momento Dado Un maestro De la ley Se le acercó Y le dijo Maestro Te seguiré A donde quiera Que vaya Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Tienen nidos Le respondió Jesús Pero el hijo Del hombre No tiene Donde recostar La cabeza Increíble El creador Del cielo De la tierra El mal Y todo lo que En él hay El que da vida Porque la vida Está en él Y por él Susisten Todas las cosas Se despojó De toda su gloria Y descendió A la tierra Totalmente Hombre Totalmente Dios Por amor A nosotros Y no lo entendemos Y dar su vida En rescate De muchos Para identificarse Él Y no El identificarse Para que nosotros Podamos identificarnos Con él En todos los aspectos De nuestra vida Incluyendo La persecución Una vez Irrumpía En escena En su ministerio Terrenal Ya rápido Lo querían matar En el pueblo Que le vio crecer En Nazaret Luego de predicar Y citar Isaías 61 Versículo 1 Al 2 El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Miren que hermoso Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos Estás abatido Hemos estado abatidos Cristo En nuestras buenas nuevas A vendar A los quebrantados De corazón Estás quebrantado Quebrantada De corazón Lo hemos estado Como lo he estado Yo tantas veces Oh Cristo Continúa Viniendo A nuestro socorro No una sola vez En nuestra vida Nacemos una vez Del agua Y del espíritu Pero continuamos Continúa Continuamos Siendo quebrantados A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Cautivos De malos pensamientos De depresión De pensamientos suicidas De que la vida No tiene sentido De que pasará Conmigo Después que yo muera Cristo es Cristo es La solución Cristo es Nuestro destino Oh Ese es mi ruego Que Cristo Sea tu destino También Y a los presos Apertura de cárcel Y esto no necesariamente Los presos físicos Los presos del pecado Atados por la maldad Atados por Satanás Lo echaron Lo echaron Fuera de la ciudad Lo llevaron Hasta la cumbre De un monte Y lo quisieron Arrojar Por un precipicio Perdónenme En Juan Capítulo 8 Jesús Jesús dirigiéndose A los líderes religiosos Dirigiéndose A los líderes religiosos De la época Sé que sois Descendientes De Abraham Pero procuráis Matarme Porque mi palabra Lo que Jesús Les predicaba No haya cabida En vosotros Él conocía Los pensamientos De sus corazones Y conoce Lo suyo Y conoce El mío Pude constatar Yo Buscando Tomándome Mi tiempo Pude constatar Bueno Mi tiempo no El tiempo Del Señor Y me lo gozo 66 versículos Vinculados Directamente Con la persecución Del cristiano Y 50 Sobre las aflicciones Miren 66 Y 50 116 Sobre las aflicciones Pero sabe Que es el resultado Después de eso Sus beneficios No los voy a citar Todo Eso es obvio Me botan Del programa O me dejan El canal abierto Para mí Toda la noche Pero solo uno Pero solo uno Juan 16 33 Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Estas cosas Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiad Recordemos El mensaje anterior Del domingo pasado Esto es un verbo Que en el griego Es imperativo No es una exhortación Es un mandato En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo Cristo Ha vencido al mundo Todo Todo esto Viene a consecuencia Mis hermanos De un Extenso Y largo Tiempo Yo meditando En medio De toda esta Pandemia De todos Todos los tejematos Que sucedieron En el 2019 En Puerto Rico Las restricciones Los gobiernos Legislando leyes En contra de la palabra Del Señor Legalizando el aborto Esto va casi A nivel mundial Yo le contaba A alguien No recuerdo Una hermana En la fe Que Que yo había visto Un matrimonio joven Con tres hijos Una nena Y un nene Como entre Siete y cuatro años Y sacando un bebé Del carro De un cochecito Y mis hermanos Mi sentir en mi corazón Fue coger Donde ellos Y abrazarlos Y decirles Dios les bendiga Yo no sé Si ustedes Conocen de Cristo Porque Eso era lo que había En mi corazón Pero yo quería Felicitarlos Y decirles Que Dios les bendijera Porque Tenían una familia Era una escena Que yo no veía Y iban años No es mentira Ver un matrimonio joven Cargando a sus hijos La orden del día Hoy en día es Que ni siquiera Se sabe Todo es Todo es Esto es indescriptible Todo es válido Para el mundo Excepto el que Seamos hombre Y mujer Quieren hasta Quitarnos el derecho De decirle a nuestros hijos Si son varón O hembra Ellos saben Si son varón O hembra Lo que pasa Es que verdaderamente Estamos en los últimos Tiempos Y Dios permite Que todas estas cosas Sucedan Porque como les dije Anteriormente Lo que el hombre Sembrar Eso cosechará Si mismo las naciones Eso es lo que Las naciones Han sembrado Eso es lo que Las naciones Están cosechando Esa maldad Que vemos No nació De un día Para otro Esa maldad Se viene Cocinando Van décadas Sino siglos Y mientras yo Meditaba En todo esto Yo tengo Un pastor En Cuba Amigo mío Que tenemos Una amistad Bien estrecha Y cuando yo Me encuentro En estas situaciones Que tengo dudas En mi corazón Y no sé Qué recurrir Yo le envié Un mensaje De audio Por 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 telegram Y yo le escribí Le dije Pastor Jeremy Este Jason Una sola pregunta Porque hay varias Interpretaciones Del apocalipsis Y yo sé Que a veces Es difícil De entender Pero siempre Que leamos El apocalipsis Veamos la victoria De Cristo En todo momento Y yo le dije Jeremy Yo sé Que Que el apocalipsis Es como quien dice Repetitivo Se va repitiendo Siglo Tras siglo Año Tras año Década Tras década Las siete copas Las siete Los siete sellos Es como Un simbolismo Que representa Lo mismo De distintas maneras Yo le decía Pero Jeremy Mira Aunque tiene Este matiz Este matiz De que se va repitiendo Más o menos Lo mismo Los mismos juicios Las mismas consecuencias Y la misma victoria Esto no es como Una ópera Que va Comienza en un tono Bajito Y va subiendo Y va llegando Un crescento Donde llega Un clímax Donde ciertamente Todo llega A su punto Culminante Como les dije Donde todo Llega Un clímax Y yo le dije Pastor Porque es que Yo veo Que la maldad Está llegando A un punto Que ya es Intolerable Y yo le dije No debiésemos Yo le dije Le escribí Le volví a escribir Otro audio Yo vi que Él vio el mensaje Y no me contestó Y yo le volví Le grabé otro Y le dije Pastor Yo solamente Le pregunto No debíes Ser los maestros De las iglesias Los pastores Comenzar a hablar Ya de la iglesia De prepararse Para la persecución Que yo veo Que se avecina O yo estoy O preocupado O estoy mal Dígame que estoy mal Y yo sigo feliz Y me saco esto De la mente Y de mi corazón Yo dije Para mí Y lo dejé ahí Y seguí Y volví Y él se tardó En contestarme Y él me mandó Un mensaje Para atrás Y decía Jason Lo que tú dices Es verdad Él estaba de acuerdo Con lo que Con lo que yo le decía Me decía Lo que tú dices Es verdad Debiésemos De estar enseñando eso Y él siendo Pastor Siendo Pastor Me dijo Es más Jason Nosotros los pastores Debiésemos De enseñarle A los cristianos Desde el día Que se convierten Que se preparen Para ser perseguidos Y yo digo A raíz de esta conversación De todo lo que hemos leído Yo tengo Unas cuantas preguntas aquí Estamos nosotros Preparados Para la persecución Estamos buscando A Cristo En espíritu Y en verdad Preparándonos Poniendo la mirada En las cosas celestiales Y no las terrenales Dispuestos a darlo todo Por amor A nuestro redentor Y no ser apóstata En el momento Que nos llegue Están nuestras acciones Apostatando De nuestro Señor Jesucristo Examinémonos Nos escondemos En nuestro lugar De trabajo Porque somos cristianos Nos persiguen Por causa del evangelio Porque mi hermano Es el perseguido Injuriado Blasfemado Que digan mentiras De nosotros Pero es por causa Del evangelio No es por causa De nuestras malas conductas Y nuestras malas decisiones Porque muchas cosas Que nos suceden A nosotros Es por nuestra falta De madurez O por obrar No conforme A la voluntad De Dios Los mártires De la iglesia primitiva Meditemos Los mártires De la iglesia primitiva Somos mejores Que ellos No somos nosotros Dignos de sufrir Por amor a Cristo Y el evangelio Porque hermanos Vayan a la historia De la iglesia primitiva Cuando Jesús dijo Padre Pasa de mi Y esta copa Si es posible Él no estaba llorando Gotas de sangre Como gotas de sangre Porque iba a ser crucificado No Era por el castigo Que él iba a sufrir De parte del padre En la cruz Por la paga De nuestros pecados Después de nuestro Señor Jesucristo Fueron miles Los que murieron Crucificados Y llenos de temor Pero no dispuestos A negar la fe En su Señor Jesucristo Yo no le temo A la muerte Yo no le temo A la muerte Porque mis hermanos ¿Qué voy a decir yo? Por mis buenas obras No No Jamás Jamás Yo lo que sí le temo Es a como yo vaya a morir Es obvio Pero cuando llegue El momento dado Dios dará la gracia El amor y la paz Para nosotros Encontrarnos con nuestro Señor Encontrarnos con nuestro Señor Pero luego de nuestro Señor Jesús Muchos mártires Murieron crucificados En la hoguera Tirados a la fiera Hecho todo un espectáculo Tirado a los leones Ustedes los han visto en películas Pero ¿Se quedó meramente en películas? No Leen la historia de la iglesia O si no simplemente Créanme a mí Quédese ahí Lea ahí debajo A ver si alguien le escribe Que lo que yo le digo Es mentira Todos los apóstoles Murieron en el martirio Excepto el apóstol Juan No estoy seguro Pero todos Por lo menos once Murieron en el martirio Del apóstol Juan No estoy seguro Y eso pasó bajo Todos esos mártires Todos esos mártires De la iglesia primitiva Que les estoy hablando ¿Bajo qué pacto sucedió Tal persecución? ¿Fue bajo el antiguo pacto? ¿O el nuevo pacto? No Todo esto sucedió Bajo el nuevo pacto Estamos bajo el mismo pacto En el periodo de gracia Ya Cristo había muerto Y resucitado Y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Ellos estaban viviendo La misma era de gracia Que nosotros estamos viviendo Hoy en día Debiese, mis hermanos Haber un sentido de urgencia En predicar el Evangelio Hoy, más que nunca Predicar el Evangelio Por sordo y duro Que aparentan Estar los corazones Nosotros estamos llamados A predicar el Evangelio Y verdaderamente Estamos preparados Para sufrir Para ser perseguidos Por amor a Cristo Mis hermanos Yo ruego Que si no lo está Que de hoy en adelante Comencemos Miren Yo tengo periodos En mi vida Yo he tenido periodos Mis hermanos Que yo paso por mi cuarto Y yo me meto aquí Y yo doy jodillas Por dos o tres minutos Y salgo del cuarto Y pego a cocinar Y vuelvo y me meto Y aclamar Y aclamar Y orar Y orar Porque la cosa Se pone fuerte Y se va a poner Más fuerte aún Y se va a poner Más fuerte aún En el mundo En lo terrenal Pero se va a poner Fuerte aún En lo espiritual Porque esto es Una batalla espiritual Muchas veces Nosotros nos olvidamos De Efesios capítulo 6 La armadura del cristiano Leanlo mis hermanos La armadura del cristiano No es para ponerla En el closet O en el guardarropa Como le llamemos En nuestro país No mis hermanos Nosotros tenemos Que ponernos La armadura del cristiano Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Yo solo digo A todo el mundo Y yo no me canso De decirlo Y yo sé que ahora mismo Hay gente en este programa Que pueden dar testimonio Que lo que yo digo Es verdad Yo exhorto a todo el mundo Que nos salgamos De nuestros hogares Aunque sea con el café En la mano Como digo yo Sin encomendarnos A Dios Pedirle a Dios Que guarde nuestra vida Que guarde todos Nuestros pensamientos En Cristo Jesús Dispuestos a todo Que nada nos coja De sorpresa Coger una porción De la Biblia Leerla Meditarla Digerirla Fortalecernos En el Señor Y saber que estamos En una guerra espiritual Y que verdaderamente Satanás Y el mundo Nos está haciendo La guerra Les hablé Del antiguo pacto Del pacto abrámico En un momento dado Al principio Y ahora En los últimos cinco minutos Les hablé Del nuevo pacto Que es donde murieron Los mártires Donde vivimos nosotros Y les voy a leer Ese pacto Ese es el pacto Que nosotros vivimos ahora Parte del pacto De redención Del plan de redención Del pueblo de Dios Lucas 22 20 De igual manera Después que hubo senado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Esto es Cristo Antes de ser crucificado Pacto de gracia Profetizado En Jeremías 31 34 He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Hoy la iglesia de Dios Porque de ambos pueblos Hizo uno Gentiles Israelita Y judío Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé Su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Lo leímos al principio Porque ellos Invalidaron su pacto Aunque fui yo Un marido para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto Que haré En la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Dará su ley En nuestra mente Y la escribiré En su corazón En nuestros corazones Y yo seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Ese es el nuevo pacto Tengo unos datos aquí Con esto terminamos Christianity Today Una página cristiana En el internet Lo pueden buscar Christianity Today Durante el año 2020 Cada día Cada día 13 cristianos Fueron asesinados En todo el mundo 13 días Perdóneme Cada día 13 cristianos Fueron asesinados En todo el mundo A causa de nuestra fe De su fe Y de mi fe Y si no ha venido Es nuestra fe Yo le ruego a Dios Que Cristo Llega a tu vida Hoy 12 iglesias O edificios cristianos Fueron atacados Esto sin mencionar De que si estuviesen vacíos O hubiese gente Dentro de ellos 12 iglesias O edificios cristianos Fueron atacados Y cada día 12 cristianos Fueron arrestados O encarcelados Injustamente Mientras que otros 5 Son secuestrados Eso sin contar Todas las masacres Que han sucedido En Ruanda En el norte de África En el desierto subsacial Arianos Que está sucediendo Al día de hoy Y en Corea del Norte Y lo pueden buscar En el internet Pero con esta data Más que basta Para darnos indicios De que si usted no sabe Que la iglesia de Cristo Está siendo perseguida Pues hoy Nos hemos enterado Ciertamente Esta persecución Irá en crescento Cada día más Más y más Vamos a pasar a un himno Y volvemos para atrás Para despedirnos Y orar todos juntos Y presentar Todas nuestras peticiones El Señor es mi luz Y mi salvación De quien temeré Él es la fortaleza De mi vida Roca de salvación Y el Señor es mi luz Y el Señor es mi luz Y mi salvación Y mi salvación De quien temeré Él es la fortaleza De mi vida Roca de salvación Roca de salvación Alumbró su justicia Sobre mí Sobre roca Puso mis pies Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza levantó Mis enemigos Abriendo Alabanzas A su nombre Cantaré La esperanza Lo que el Padre Aunque el Padre Si no hagan Peque Contra mí Lo que en el Padre No tenerá Mi corazón Estarás ahí Aunque quédate, aunque todos me lo vean Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Escucha, Señor, la voz de mi clamor En ti confiaré, tu rostro buscaré Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó, mis enemigos aumentó Alabanzas a su nombre cantaré Aunque el tiempo atrante contra mí No perderá mi corazón, estarás ahí Aunque quédate, aunque todos me lo vean Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Aunque el tiempo atrante contra mí No perderá mi corazón, estarás ahí Aunque el tiempo atrante contra mí Aunque el tiempo atrante contra mí Aunque el tiempo atrante contra mí Aunque todos me lo vean Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Y estaré confiado en ti. Y estaré confiado en ti. No temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque Él se levante, aunque todos querrán. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Y estaré confiado 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 en ti. Que dicen así, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Oh, levantemos nuestras almas, nuestro Señor. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Oh, mi Señor, que no seamos avergonzados. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Ciertamente Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar. Aunque la tierra tiemble. Tenemos que cantar. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Estoy ante tu presencia, mi Señor amado. Rogando, 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 mi Dios amado. Por tu pueblo, mi Señor. Por la iglesia. Rogando, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, mi Señor. La exhortación de hoy, mi Dios, ha sido para cada uno de nosotros, mi Señor. Para que volvamos a doblar nuestras rodillas. A buscar su rostro en espíritu y en verdad, mi Dios amado. A escudriñar su palabra, mi Señor. Y a esperar su venida, mi Señor. Ciertamente no sabemos lo que el futuro nos depara, mi Señor amado. Pero algo yo sí sé, mi Señor. Que ya la victoria está gana en Cristo Jesús. Padre Santo, Padre bueno. Si hay alguno aquí escuchando este mensaje hoy. Te hablo a ti directamente. Si no has escuchado del Evangelio, hoy lo has escuchado. Estoy contigo, clamando por ti. Habemos muchos clamando junto a ti. Que su corazón, su mente, sus sentidos, sus ojos espirituales han sido abiertos, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Dios, por haber añadido vida más a tu pueblo, mi Señor. Yo sé, mi Dios. En toda humildad, mi Señor amado, basado en tu palabra. Que hoy ha comenzado o hemos comenzado o continuado, mi Dios, con el pie derecho, mi Señor. Señor, sin encubrir nada, sin prometer villas y castillas. Oh, sí, mi Dios, usted es amor. Ciertamente usted es amor, mi Señor amado. ¿Por qué? Si usted no fuese todo amor, mi Señor, ciertamente ya hubiésemos sido consumidos con fuego, mi Señor amado. Solamente hemos ido donde usted, mi Señor. Es poniendo una palabra, mi Señor, muy certera, mi Dios, que estamos en los postreros días. Desde que usted ascendió al cielo, estamos viviendo los postreros días, mi Dios. Pero ciertamente estos días son días que nosotros pensábamos jamás vivir, verlos con nuestros ojos, mi Señor. Te necesitamos más que nunca, mi Señor. Enseñenos, ayúdenos a ser cada día más manso y humilde como usted fue manso y humilde, mi Señor amado. Y aún así como usted lo hizo, llevar el Evangelio, mi Señor. Predicar las buenas nuevas. Gozoso, mi Señor. De que en usted hemos hallado salvación, vida eterna, perdón de pecado. Una vida nueva. Una herencia incorruptible, mi Señor. Te damos gracias. Te doy gracias por cada colaborador de esta emisora, mi Dios. Por cada uno de los que nos sintonizan. Te damos gracias, mi Dios, por haber llegado a nuestras vidas. Ciertamente usted es el oportuno socorro, mi Señor. Manténganos alerta espiritualmente en todo momento, mi Dios. Y como el buen soldado, mi Dios, que está en la línea de batalla, mi Dios. Aprendamos a ponernos la armadura del cristiano cada día, mi Señor. Y reconocer que estamos en una batalla espiritual, mi Señor. Que ciertamente se está reflejando en lo terrenal, mi Señor. Y todo esto para que el juicio final sea un juicio justo. Un juicio justo, mi Señor amado. Que como el apóstol Pablo, mi Dios, aprendamos, mi Dios, nosotros. Nosotros, lo que hemos creído en usted, mi Señor. Que esto no es una novedosa, mi Señor amado. Que ciertamente hemos sufrido, estamos sufriendo y vamos a sufrir por causa del Evangelio, mi Señor. Señor, te damos gracia una vez más en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mi Señor amado y amén. Como siempre les digo, mis hermanos, manténganos en sus oraciones. Mantengámonos orándolos unos a los otros. Nosotros, utilicemos todos los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, el congregarnos cada vez que podamos. Y busquemos a Jehová, mientras éste pueda ser hallado. Porque un día tendrán sed de escuchar palabras de Dios y no la habrá. Que el Señor les bendiga.